Nivel 1. Introducción. Síntomas de opresiones demoníacas. Parte 2. Cristo Libera presenta... Síntomas de opresiones demoníacas. Con ustedes, el hermano Roger Munoz. Demonio ataque peléptico. Todos han sido libres en el nombre de Jesús siempre. Hay demonios ahí. Entonces son síntomas. En la palabra de Dios, ¿qué más síntomas hay? Hay muchos ahí. Cuando este hombre, este hombre, no lo tenían atado. Vivían en los sepulcros, lugares solos, sepulcros, desnudos. Digamos que era un loco. Ok, perfecto. Gracias, hermano. Se escucha bien, magnífico. Entonces era como un loco. Entonces eran síntomas. Cuando la persona anda solo, como un loco, hablando solo, vaya loco, desnudo, o sea, desnudo, síntomas que había demonios ahí. Síntomas. Hablando bíblicamente, ¿qué? Hablando bíblicamente eso. Y así pueden encontrar mucho más, más bíblicamente, más síntomas que había, más síntomas que hay en la palabra de Dios con relación a si la persona tiene demonio o no demonio. Y ahora te voy a decir a ustedes aquí unos síntomas que hay aquí en la, que he encontrado en este meditación. Es larguísimo, es larguísimo. Cuando usted tiene, usted tiene pensamiento de blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios o contra Dios. Blasfemia. No le gusta cosa de Dios, blasfemia. Son síntomas que hay demonios ahí. ¿Qué? O así ustedes rapidé un poco, porque no, bueno, porque esto es muy extenso. Cuando tiene un rechazo a la Biblia. O un deseo que no, no quiero saber nada de la Biblia, o de romperla o destruirla. Hermano. Sencillo. Síntomas que hay demonios ahí usted. Síntomas, porque ellos no quieren saber la palabra de Dios. No, no quieren que la persona estudie la palabra de Dios. No, nada en absoluto. Síntomas que hay demonios ahí. Pensamiento compulsivo de suicidio o asesinato. Tiene usted pensamiento que tiene que, me tengo que matar, yo ya esta vida quiero decir para nada, matar, o matar a alguien. Síntomas que hay demonios. Y recuerden, cada síntoma que usted vaya teniendo, son demonios. Si usted tiene demonios pensamiento de suicidio, hay demonios de suicidio, hay asesinato. Hay demonios de asesinato, hay demonios de muerte. Y es un paquete que entra ahí. ¿Ok? Todo eso es un ney. Sentimiento de profunda amargura y el odio hacia los demás sin razón. Por ejemplo, contra la iglesia, contra los líderes. Que a usted le gusta ser líderes, que sea pastor, que no sé qué, que no sé qué tal. Son síntomas que hay demoníacas. Porque nosotros no podemos, nosotros no podemos criticar. A mí cuando me dicen, oye, tú combinas tal pastor. Hermano, hermano, estoy muy ocupado que no sé, yo no puedo meter un ese. Yo soy muy delicado. Hablar de un pastor o hablar de un líder. Aunque si usted no lo que sea, no, yo no me meto en ese lío. No con el Señor del Santo. Hay alguno que digo, es hombre de Dios. Porque lo sé, me contan que es hombre de Dios. Es hombre, no es de Dios. Lo digo. Pero como no sé mucho, no opino. Otra. Tanto que dice, sentimiento profundo, amargura y el odio. O no, ya lo dije ya. Ok. Cualquier tentación compulsiva que tratan de que la fuerza a los pensamientos o el comportamiento. Que usted realmente no quiera. Si usted tiene algo en los pensamientos de la mente. Que usted le dice que tiene que hacerlo. Es algo que es malo. Usted tiene que hacerlo. O incluso no es malo, pero aparentemente, aparentemente no es malo. Es un tutor meditivo que tiene que hacerlo, que hacerlo, que hacerlo, que hacerlo. Y usted tal vez como ya le está molestando eso. Son síntomas, hermano. Lo que Dios nos da a paz. Son síntomas que hay demonios ahí. Que hay que sacarlos. Miedo. Miedos. Que hay miedo a... A las alturas. A las alturas, hermano. Cualquier clase de miedo a subir a aviones. Se ve como normal. No es normal, hermano. Miedos a salir. Miedo incluso si usted va a hablar en público. Esto es casi normal. A veces un poco de temor. Pero si la cosa que usted lo paraliza, usted lo evita. O usted predica el evangelio. Hay un miedo ahí. Lo más seguro que hay un demonio ahí que esté pidiendo que usted avance. De hecho, ayer tuve una liberación de esa. Esa es una liberación interesante la de ayer. Muy interesante. O sea, el miedo. Seguimos de miedo. Era para que el personal no predicara el evangelio. Y fue difícil que ese demonio se fuera. Pero se fue. Gracias a Dios fue libre el personal. Sensación de asfixia. Algo que se le sale a usted en el cuerpo. Algo que. La alergia. Bueno, de hecho, casi todas las enfermedades son por origen demoníaca. Las enfermedades. Y usted ahorita va a ver un testimonio ahorita tremendo de eso. Tiene depresión. Una depresión profunda. Esos síntomas. Cansancio extremo. Profunda. La lista es grandísima. Voy a volar. Cansancio. Para un cansancio. Un agotamiento. Una pesadez. Una pesadez. Hermano. Son demonios. Son demonios que están ahí ustedes. Que ahí siempre se ubican. Incluso se ubican en la espalda. Los demonios pesados de cansancio. Entonces, todos son espíritus demoníacos que están ahí. Son síntomas. Ustedes tienen a veces sentimientos de repentino. De ira. De violencia. De ira. De pelea. Incontrolables iras. Demonios. De gritar así. Demonios que están ahí. Sueños o pesadillas. Los sueños o pesadillas son muy comunes, hermanos. Sueños o pesadillas. Ustedes siempre sueños. Casi siempre, hermanos. Son un origen demoníaco los sueños. Y usted permanece asustado. Que otros están persiguiendo. Están persiguiendo. Y si ese sueño es repetitivo. O sea, es el mismo. Es más seguro que el demonio. Y al cruz ya usted identificó que demonio es el que está ahí. Si usted es un demonio que usted es de miedo, el premio, siempre se repite miedo. Hay un demonio de miedo ahí. Así que las pesadillas. Hermano, yo tengo mucha experiencia con la persona de las pesadillas, hermano. Gracias a Dios que ya no me dan ya. Pero, hermano. Me doy cuenta que son puras cosas demoníacas que estaban ahí. Todo eso sexual. Que usted está casado y que está con otras mujeres. Esos son cosas casi demoníacas que están ahí. Demonios que están ustedes ahí. Demonios. Parte de uno. Está como. Hacer perversiones sexuales. Todos esos demonios. Todo. Pornografía. Todos esos son síndromas. Bueno, de hecho. Todos esos son síndromas. Rebelión. Y el odio a la autoridad. Hay gente que no se someterse. Y siempre todos critican al gobierno. Critican al pastor. Critican a todo el mundo. Esas son cosas demoníacas que están ahí. Demonios que están ahí. Demonios que están ahí. Demonios que están ahí. El odio a la autoridad no se somete a nada. Paran con odio. Rabia. Wow. Nada. La fascinación por el ocultismo. ¿Qué es además el ocultismo? Nada. Incluso hay gente. Y ya que toque este punto. Hay personas que. Quieren saber de liberación. Pero se enfocan mal. En tratar de aprender cosas. Del ocultismo. Y que no. Para si manejo bien. Eso ahí. Yo eso ahí. Ya puedo. Puedo. Deparatar. Todas esas cosas. No hay necesidad hermano. Lo digo a la gente. Incluso a todos ustedes. Aprendan más. Es la palabra de Dios. Métese mal con las cosas. El tiempo que ustedes se dedican. Aprendan más las cosas más de Dios. La Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia. Porque el que la otra. Podría. Y le va a dar. Usted más. Poder sobre la cosa oculta. No importa. No importa. No que hay gente. Escúchenme ustedes algo. Hay gente que se pone a estudiar más. No amor. El demonio haz modeo. Y se pone a estudiar el demonio haz modeo. Le da una. Bueno. Incluso lo voy a decir. Bueno. No vale publicidad. Ese demonio. Ese demonio. Es un simple demonio. Como todos los demonios que son. Pero se meten en lío. No se pongan a estudiar eso. No se pongan a estudiar eso. No hay necesidad. No hay necesidad. Y usted ha visto. Usted ha visto en esta conferencia. En los videos. En los libros que tenemos nosotros. Que hemos hecho. No hay necesidad. Aprendan. Es el poder de Jesucristo. En la cruz del Calvario. Lo que hizo Jesús. En la cruz es suficiente. Puede presentarse a Satanás. A mí se ha presentado. Oímos a Satanás. E íbamos a Amodeo. Un poco. Pero todos son iguales. Tienen más poderes. Que el rey que el rey que el rey que el rey. Pero no importa. No importa. Ellos fueron derrotados totalmente. En la cruz del Calvario. Así que no hay ningún problema. En nada de esas cosas. No hay ningún problema. En ese aspecto. Así que no os pongan. Porque. Ha habido problemas. Al respecto a eso. No hay gente que se pone. Le dan mucho poder. Sin merecerlo. A un demonio. Le dan poder al demonio. Y el demonio. Pues se levanta a otra persona. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Trastorno. Ok. Pregunta y desafío a la palabra de Dios. No. Que la palabra de Dios dice tal cosa. O sea. Porque ponen a criticar la palabra de Dios. Síntomas. Que hay demonios. Con el tiempo una cosa es investigar. Estudiarla. Una cosa es criticarla. Y de hecho. Y para. Y para completar. Lo dice el público. Hay demonios ahí hermano. Confusión en el pensamiento. Te para confundido. E incluso ahí donde. Donde más ataca el demonio. Te para la tormenta. Confundido. Hace. Confundir una confusión. Que para constantemente. Unas apariciones ahí. Síntomas demoníacas. Que están ahí. En este listado que tengo aquí yo. Están. Incluso en un libro que tengo su libro. Y también está en mi página de internet. Ok. El que quiera. Yo le voy a enviar al enlace. En mi página de internet se encuentra esa información. No se lo voy a dar a ustedes de fácil. Ahí la buscan ustedes. Ahí está en la página de internet. En este listado. Y es bueno que lo tengan todos ustedes. Burlarse de pensamiento y blasfemia contra la predicación y enseñanza. Cuando se burla de la palabra de Dios. Hermano. O del pastor o de la persona que predicó. No se burle. O se burla de mí. Nada. No lo haga. Hay demonios que están ahí. Hay demonios que están ahí. Si ustedes llegan pensamiento. No. Es que ese hombre hace liberación. Es que la persona le da la noticia. Es el demonio que está ahí. Dicenme a usted esa parte. Usted lo dice. Porque haya pasado. Ataque pánico. Fobia. Eso sí. Personalidad y actitudes. Cambios repentinos. La persona está tranquila hoy. Y aparece. Ya. Cambió. Su esposo o esposa sale. Está hablando con usted bien. Entra al cuarto y ya regresa cambiada. O cambiado. Hermano. Síntoma. Aquí más. Reaccionas al nombre y la sangre de Jesucristo. Claro. Es más claro. Si usted habla de Dios. Si usted le o usted siente de que. Cuando hablan de la sangre de Jesucristo. Usted se pone incómodo. Vemos lo que están ahí. Lenguaje vulgar. Usted se pone un lenguaje siempre. Un lenguaje siempre. No modifica a nadie. Incluso va afectando. De bueno que están ahí. Pérdida de memoria. Entonces la persona ya de edad. 80. Más 80 por allá. Ya es como normal. Pero usted está joven. Todavía joven. Y se pierde la memoria. No se. Uy. Yo como llegué. Aquí como llegué. Y aquí. Como estoy aquí. Llegué. Y esa cosa se repite muchas veces. Demonios que están ahí. Ahora posiblemente. Demonios que están ahí. Un muy común. O usted escucha voces. Se escuchan voces en la mente. Siempre las voces. Las voces. Voces. Pensan en voces. Demonios. Eso es en sí. Demonios. A ver. Cuando usted le hablan de liberación. Cuando usted le hablan de liberación. Y usted le incomoda. Cada vez de liberación. Le incomoda. Cada vez de sacar demonios. Le incomoda. Vemos lo que están ahí. Si usted va a hablar con alguien. Y te habla. No me que hay ministerio de liberación. Que tal. Y esa persona se incomoda. Ahí. Más solo que hay demonios que están ahí. O al pastor. Si usted. O al pastor. Le dice. Hay unos libros de liberación. Y el pastor se incomoda. Hay demonios que están ahí. De hecho. Que son los más atacados. Los pastores. Y son los que más deben ser. Primero. Los libres. El pastor. La familia pastoral. Los libres. Los alabanza. Todo eso. Deben ser los primeros que sean libres. De demonios. Y así. El estado es grande. El estado es grande. Son. Aquí tenemos. 61. 61. Síntomas. Así que. Esto es grandísimo. Que están ahí. Si usted también siente de que. De que. La parte de usted no le rinde. Y menos para dar para el ministerio. Para usted no le alcanza. Demonios que están ahí. Lo más seguro que están demonios ahí. Usted no odiesma. No le gusta diezmar. Demonios que están ahí. Porque yo lo he encontrado. Ahora bien. Yo lo he encontrado. Todas esas cosas lo he encontrado. En la mayoría de mucha gente. En la cosa del diezmo. También es delicado. El demonio del diezmo. Incluso. Si usted va a mi página de internet. Y encuentra. Ahí encuentra. El demonio del diezmo. Hablando. Como hace para que la persona. Para que la gente no diezme. Explicando. O no le conviene. No le conviene. Que tenga el reino de Dios. Ya. Entonces. Ellos actúan. Entonces. Hermano. Usted que está en liberación esto. En liberación. Cuando usted identifica. Que hay un síntoma de eso. Usted llame. Diríjese al demonio. Que está operando. Ese síntoma. Por ejemplo. Si es de asma. Siente que. Ah. Personas asma. Enfermedad asma. Usted identifica. El demonio de asma. En el nombre de Jesús. Te ordeno. Que te vaya de ahí. O cualquier cosa. Tal, tal, tal. Usted está en la liberación. Ya como hace liberación. Usted deben hacerlo. Entonces. Son los síntomas que hay. Hermano. Muy importante conocerlo. Para usted. Va a autoevaluarse. Ahora viene. A autoevaluarse. Y sacar su demonio que están ahí. Ahora viene. Muy importante hermano. A veces no. A veces no hay. A veces no. Usted no. Usted no siente síntomas. A veces. Usted no siente síntomas. Pero están trabajándole ahí. Están trabajándole ahí. Están ahí. Están trabajándole. Lo he encontrado muchas veces. Por eso es importante. La autoliberación. Es importante. La oración. La guerra espiritual. Y todo lo que está en los videos. Ahí. La contraataque. Todo eso es importante. Porque hay que hacerlo. Porque uno no sabe. A veces ni cómo entró. Este mundo espiritual. Uno no sabe ni cómo entró. Ni qué está haciendo. Entonces uno tiene que siempre rompelo. Porque van trabajando. 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 Usted ya. Le he hecho liberación a mucha gente. Que ha buscado. Vamos ahora mismo a este hombre. Este hombre. Me buscó. Para hacer liberación a la esposa. No. Que mi esposa tiene demonios. No sé qué. Me buscó. Pero ya uno sabe cómo es esto. Hubo un peda aquí esto. Me buscó para hacer liberación a la esposa. Cuando yo le hago. Entonces yo. No. Sí, sí. Ok. Pero ven. Cerro los ojos. Momentico. Momentico. Y el nombre de demonios. Él no sabía que tenía demonios. No sabía que tenía demonios. Y así ha pasado muchas veces. No saben. No saben. La pastora. Estaba en Colombia. Ahora en Colombia. Ella no sabía. Incluso ella no sabía que tenía demonios. Incluso ella no sabía que yo iba a hacer. Que yo iba a hacer liberación a ella. No sabía. Sino que ella fue ahí. La amiga que iba a ser libre. Se buscó una pastora. Que te hubiera que la pastora. Para que la pastora la ayudara. La viera ahí. Y oraba por ella. Pues la ayudaba. Pero cuando yo acabo con la amiga. Le digo a la pastora. Ponte aquí al lado. La pastora no sabía que tenía demonios. La pastora no sabía que tenía demonios. Y cantidad de reinos. ¿Por qué fue gracia o fue libre? Entonces la gente. El síntoma. A veces la gente. O. O usted está acostumbrado a esa. A ese síntoma. A esa cosa común. Que usted no lo ve como. Lo hace parte de su vida. Y usted lo toma como parte de su vida. Pero no. Son demonios que están ahí. Mi pastor. Mi pastor sufre aquí de tiroides. Claro. Hace muchos años atrás. De tiroides. Un pastor. Creador. Fundó muchas iglesias. Hombre de Dios. Profesor de seminario. Teología. Hombre. Todo, 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 todo. Todo hombre. Correcto. Todo bien. El hombre tiene un problema. Era tiroides. Cuando aprendió de liberación. Descubrió que había un demonio. Que tenía un demonio de temor ahí. Porque él hace años. Estaba niñito. Un precáncer. Un temor. Él cuando identificó eso. Cuando identificó la mano. Donde cuando arrancó el asunto de eso. Fue libre del demonio. Y dice que le salió por el brazo enseguida el demonio. Y así. Se acostumbran a veces las cosas que uno no se da cuenta. Que hay demonios en uno ahí. El hermano. El hermano Enrique. Que usted ahorita habló ahí. El hermano Enrique. La parte de la finanza o negocio. Él me cuenta a mí. Que ya era. A su trabajo ya no iba. Se quedaba en su casa. El hogar casi destruido. Todo. Todo malo ahí. Bueno. Él buscó ayuda. Y la encontró. Gracias a Dios. Eran demonios que estaban acabando el negocio. Y con brujería. Con todas las cosas que estaban ahí. Hay mucha maldad. Entonces. Entonces hermano. Uno no sabe ese. Uno no sabe ese. Es bueno identificar los síntomas. Claro. Pero no hay que confiarnos. No hay que confiarnos. Yo a veces siento. A mí me atacan mucho. De hecho. Mantengan siempre la oración. Gracias por orarme. Por orarme. Pero. Yo no como de cuento. Yo constantemente. Yo constantemente. Bueno. No es que voy a ir todo el tiempo. Pero constantemente. Yo siempre. Cancelo todas las órdenes. Entonces. Lo que explico ahí. Siempre a tu liberación. Mi casa. Familia. Todo en el nombre de Jesús. Siempre. Siempre. Entonces hermano. Esto es. Este es. Este es clave. Hay muchos síntomas. Hay unos que no se manifiestan. Pero usted debe hacerse. Mantenerse en oración siempre. Alerta. 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 En el nombre de Jesús. Escuchen. Dos testimonios lo va a provocar hoy. Dos testimonios. Así que escúchenlo ahora. Por favor. Gracias. Gracias. Hola. Mi nombre es Carla Trejo. Me encuentro hoy. Agosto 24. Es como las 5 a la tarde. Aquí muy contenta. Después de mi liberación. Ya tiene como 3 semanas. Pero. Aquí estoy dando mi testimonio. Pues antes de mi liberación. Yo estaba. Pues ahora sí que. Muy desorientada. Perdida. Sin esperanza. Y sin fe. Yo no sabía lo que era la esperanza. La fe. El amor. La paz. En mi corazón. O lo llegué a mi corazón. Me iba a sentir cuando era chiquita. Pero ya. Ahora de grande. No. Hace mucho que no sé. No pides tener paz. En mi casa. En mi familia. Con nadie. Con nada. Ahora tengo mucha paz interior. Ya no le tengo miedo. Pues no a la oscuridad. Pero a la noche. A esas cosas que me pasaban antes. Raras. Y yo sé que mucha gente también lo pasa. Antes pensaba que era nada más yo. Pero ahora. Que me abrí. Que busco ayuda. Sé que hay muchas personas como yo. Y también hay muchas personas que se han. Vuelto libre. En el nombre de Jesucristo. Se han vuelto libre. Así como yo. Y tienen esta paz que siento. Bueno. Pues les voy a contar cómo era antes. Porque ya no más soy así. Antes tenía depresión. Ya crónica. Ya me daban ataques de pánico. Que es horrible. Que es cuando. Ya es cuando el miedo. Es más allá del miedo. Ya es cuando oyes voces. Y ya te manipula algo. Que tú no sabes qué es. Esas cosas que tú haces de repente. Por ejemplo. Yo llegué a dañar. A cierta persona físicamente. Pero después me sentía peor. Porque yo decía. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué esto? Es un estado de inconsciente. Que haces cosas. Y después a veces. Hasta no te puedes acordar de lo que hiciste. Más sabes que lo haces. Gracias a Dios. Pues eso. Ya no me siento con ningún. Mal de. Esa desesperación que me daba antes. O ese coraje que sentía contra la gente. Hasta con mi madre. Que eso sé. Sé que es un pecado horrible. Y ahora no más. Ahora me siento bien. Libre. Amo a mi mamá. A mis hermanos. A todo mundo. A ustedes. Dios los bendiga. Me siento totalmente diferente. Cuéntame Carla. Específicamente. Ante tú. Ante la liberación. ¿Cómo era tu vida? O sea. Que sufriás enfermedades. Tienes cosas raras. ¿Qué te pasaba en tu vida? Sí. Hubo exactamente un año. Que pasé como dos años. Que estuve en el hospital. Como seis, siete veces. Sin mentiras. Y les puedo enseñar. Yo creo que la hoja del huir. Horrible. Me salían cosas raras. Que los doctores me decían. Que ya era alérgica a un alimento. Que yo toda mi vida lo comido. Y lo sigo comiendo. Y no me pasa lo mismo. O sea. Son cosas raras. Así de otro nivel. Son otras cosas que ahora sé lo que es. Me salían. Como ejemplo bronquitis. Según. Me apareció. Alergias. Llamaban alergias. En el cuerpo. De todo. Engordaba horrible. Y no. O sea. Mal. Aunque yo me tratara de cuidar y todo. Pero era una ansiedad. La depresión. Todo eso me decía. Como comer y estar mal. Yo misma. Ya me sentía fea. Me sentía rechazada. Me sentía mal. Mis amigos. Pues mis amigos. No. No valen la pena. Los amigos que tenía antes. Y ahora. En la iglesia. Y los cambios del señor. El señor me ha regalado amigos maravillosos. Empezando por mi mamá. Que es mejor amiga. Y mis hermanitos. Y de ahí. Los amigos. Que ahora tengo. Entonces Carla. Entonces. Tú sufrías de. De. Asma. Ya tenía principios de asma. De asma. Tenía. Ras. O. Como rasqueña en el cuerpo. Así es. Todo el cuerpo. Depresión. Ataque de pánico. Sí. De miedo. Bastante. Muchas veces fuiste al hospital. Sí. Y muchas veces fui incomprendida también. Tanto por. Tanto por mi madre. Tanto como mi ex novio. Mis amigos. Yo era una cosa de que ya le platicaba a la gente. Y nadie me puede ayudar. Nadie. Nadie. Pero ahora sé que solamente Dios. Es el que me puede ayudar. Mi espíritu santo. Que es mi mejor amigo. Es el que me puede ayudar. Ahora sé que solamente. Es el que me puede ayudar. Es el que me puede ayudar. Es el que viene. Es el que me puede ayudar. Gracias.